Y se juega en Sajonia, resistencia Meliano. Acompaña Cabrera, mete sobre costado izquierdo, Martinich para buscar. Marca el pase, Caballero le envío vino para él, Martinich se mete, profundidad, fondo de cancha, linda acción, centro se desvía. Mal segundo para el cabezazo y la pelota al córner. Confundido está el equipo de resistencia. Toma carrera, ya la mira fijamente la portería de Dos Santos, arco sur de Sajonia, ya la remató de derecha. Dos Santos lo manda al córner. Qué complicado el remate porque iba bien esquinado, pero Ruando Santos con esos dos metros. Lateral, Marcos, Martinich y el saque de costado. La pelota es para Saracho, manejando el eférico por el medio, termina cometiendo falta. Debe ser amonestado. Saracho. Tarjeta marina, Chochi. Y de Saracho, y se tiene que ir. Está amonestado Saracho. Efectivamente, roja para Edgar Saracho, apenas iniciado el segundo tiempo, recibe la segunda amonestación del volante de Amelia. El juego atrás. Tocando la pelota, Dufar. Habilitación para Alonso, costado izquierdo, centro de zurda, pelota arriba, al medio. Buscos Palacios, remate de derecha. Mano que se da el arquero, se desvía a gol. Bustos. Gol. De resistencia. Mateo Bustos y la definición. Remate con potencia. Tapaban primera estancia. Cristóforo se desvía. Valpano, la pelota se mete al arco. Señoras y señores, golpea recién Sajonia. Avanza Martínez, metiéndose en la marca de Cabrera. Martínez con la pelota, vale mano a mano. Se metió en diagonal, sacará el disparo. Tiene panorama, dejó de taco. Barón para Bustos. Bustos de zurda. Gol. Gol. De resistencia. Bustos en la definición. Jugada rápida en diagonal, el toque bajo define Bustos de zurda. Nada que hacer Cristóforo. Señoras y señores, en Sajonia amplía la ventaja resistencia. Por Bustos, su goleador, le está ganando a Meliano por dos goles contra cero. El centro, cabezazo, manotazo del arquero. Va a buscarla de rebote. Bustos, mete la pelota al medio. El árbitro. Está marcando el banderín de arriba. Es córner en definitiva, se había ido la pelota. El toque bajo, la pelota es para Bustos. Gire juega, descarga por zona media. Alonso, Maguindo, buscó el perfil para el centro. Mete la pelota contra la ala. Tercero, un camino, tercero, un camino. El remate, bajo, gol. Gol. De resistencia. Definición por el medio. El centro de Alonso lo encuentra. En ataque a Recalde que termina definiendo la pelota al fondo de la portería. Señoras y señores, golea resistencia en Sajonia. Lateral que favorece a Meriano esperando. Oviedo por el área, va el envío. Perota arriba, viene un golpe de cabeza. Compedido, quita Martínez. Insiste Arce, remate. Dos Santos, la banda al córner. Muy buena respuesta de Rubán Dos Santos. Autoriza el árbitro. Ayala y el centro. Perota arriba, golpe de cabeza. Domina Dos Santos. Señoras y señores, final del juego, final del partido en Sajonia. Ha ganado resistencia, resistencia. Tres, Emiliano cero.